a la votación del allanamiento total a la objeción presentada por el Presidente de la República a la reforma a la ley de comunicación. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en sus curules electrónicas. Si existiera alguna novedad, por favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Como se trata de una nueva votación, corresponde un nuevo registro por parte de los asambleístas a través de las curules electrónicas. Una vez que se cierre ese registro, empieza inmediatamente la votación de los asambleístas a través también de las curules electrónicas. No ha tomado mucho tiempo en esta primera votación, que como se dio a conocer, en los resultados fueron 85 votos afirmativas para respaldar los artículos 4 y 43, como ha sido planteado por parte de la moción del asambleísta Marjorie Chávez. El Presidente de la Asamblea Nacional ha dado tres minutos para que los legisladores se puedan registrar e inmediatamente proceder con la votación en el Pleno de la Asamblea Nacional. En esta segunda votación, que corresponde al allanamiento total respecto a lo que ha observado el Presidente de la República a este proyecto de ley de reforma a la ley de comunicación que ha pasado por la observación de la Corte Constitucional, porque así lo determinó el Presidente de la República al considerar que hay artículos que contradecían la Carta Magna de nuestro país. El objetivo del proyecto de ley se ha dado a conocer que busca promover el derecho a la libertad de expresión y proteger a los ciudadanos de discursos de odio, violencia y pornografía infantil, así como los derechos de quienes laboran en los medios de comunicación. Así, se daba a conocer que el proyecto de ley desarrolla una norma de las libertades de prensa, de opinión, de expresión y los derechos de información y comunicación reconocidos en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, pero también crea herramientas para superar un esquema de control, censura previa, autocensura e inhibición, visibiliza y sobre todo viabiliza un esquema de autorregulación y responsabilidad ulterior, tal sugería así los estándares internacionales, mantiene la existencia del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información, Comunicación como un órgano encargado, entre otros puntos que se destacan dentro de este proyecto de ley que se analiza en el Pleno de la Asamblea Nacional. Les decíamos y les hacemos un recuento, son nueve los asambleístas que han intervenido, algunos a favor de allanarse a la objeción del Ejecutivo, otros en contra, ya decíamos, el Bloque Pachacuti lo anunció al inicio de esta sesión del Pleno 804, en la que no se iba a respaldar el informe presentado por la Comisión de Relaciones Internacionales, en la que básicamente se sugirió al Pleno de la Asamblea Nacional allanarse, es decir, aceptar las modificaciones que han sido sugeridas por parte del Ejecutivo al proyecto de ley, considerando que el Presidente de la República es colegislador, es decir, una vez que los proyectos de ley se tramitan en segundo debate en el Pleno del Parlamento, deben ir a la vigilancia, a la observación, al conocimiento del Presidente, para que realice también sus observaciones y nuevamente regresado al Pleno del Parlamento, que es parte del procedimiento legislativo. En última instancia, el legislador Juan Fernando Flores hablaba acerca de lo que son las objeciones por inconveniencia, los artículos 4 y 43 que corresponden al dictamen constitucional, es lo que dijo el parlamentario. Están registrados ya en este momento más de 100 asambleístas, esperará unos minutitos más, segunditos más, por parte del Presidente antes de registrar y cerrar este registro para ir con la votación y determinar si es que igual en esta segunda votación existe el respaldo. En la primera votación, 85 votos a favor para el procedimiento correspondiente a artículos 4 y 43 del Pleno de la Asamblea Nacional. Llega el asambleísta Mario Orichávez, pidió que, como determina, se permitió mocionar el allanamiento a la objeción presentada por el Presidente de la República a este proyecto y la aprobación de los textos de los artículos 4 y 43 del proyecto de ley. 132 asambleístas registrados en la presente sesión. Señor Presidente, conforme a la moción presentada por el asambleísta ponente del informe, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el allanamiento a la objeción presentada por el Presidente de la República a la reforma a la ley de comunicación. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Los medios legislativos llevan a ustedes a Asamblea en Pleno. Transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. La votación avanza rápidamente, los votos a favor llegan a 30 en este momento, los que sí superan son los votos en contra, son 48 votos en contra. También las abstenciones se registran hasta este momento, 20 abstenciones. Faltan algunos legisladores y anticipamos que no alcanza la votación mínima necesaria. Son muy pocos los asambleístas que faltan por consignar su voto y, por ende, al menos en este punto en el que se ha planteado el allanamiento total a las observaciones realizadas por el Ejecutivo, no hay los votos porque ya superan los 35. Son 35 votos de respaldo a la moción para allanarse en el texto completo que ha sido mandado por parte del Ejecutivo, mientras que hay 59 votos en contra, Cuenta con un minuto para votar, señoras asambleístas. 25 abstenciones y no hay votos en blanco. Corre ya ese minuto que ha dado el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, para cerrar la votación y dar a conocer los resultados finales de esta segunda votación. Decíamos el allanamiento total a las observaciones planteadas por el Ejecutivo al proyecto de ley que se analice en este momento, las reformas a la ley de comunicación. Varios los criterios plasmados durante el debate respecto a lo que será este proyecto de ley que, como las bancadas habían señalado, no tendrá al menos el respaldo para este punto. 41, los asambleístas que se muestran a favor de respaldar la votación. Informe, señor secretario. Todavía faltan los votos, pero ya se van a conocer los resultados. Me permito informar, señor presidente, que contamos con la siguiente votación. Tenemos 41 votos afirmativos, 59 votos negativos, 0 votos en blanco y 32 abstenciones. Por tanto, no ha sido aprobada la moción de allanamiento presentada por la asambleísta ponente del informe.